caribeandigital.net Nos encontramos en Madrid, España con varios compañeros, amigos, dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano y funcionarios del INDEX, el Instituto Dominicano en el Exterior y su presidente, el gobernador, locesa, localde, algo más con quien hemos estado compartiendo y hay importantes informaciones para la comunidad dominicana, tanto que en el CIDER Europa, España y otros países, así también como familiares que están allá en la República Dominicana. Don César, ¿qué limites en sí, como tal, y cuáles son las funciones que tienen acá en España? Buenos días, José Beato, gracias por permitirme estar en los medios y poder informar a todos los dominicanos sobre lo que es el INDEX. El INDEX es una entidad administrativa independiente que depende exclusivamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. tenemos capacidad operativa, capacidad administrativa independiente. Funcionamos en Europa en dos ciudades, Madrid e Italia. En el caso de Madrid, podemos decir que el INDEX se está enfocando en lo que es la defensa jurídica de todos los dominicanos, en lo que es preservar la identidad nacional de todos los dominicanos y la vinculación con su comunidad de origen, con la que vamos a desarrollar proyectos de co-desarrollo. ¿Cuáles son los principales casos que ha enfrentado el INDEX que congenació a la comunidad dominicana en los últimos años? O mejor dicho, los principales desafíos que tiene frente a los conmacionales. El INDEX es de reciente creación. El INDEX, nosotros ahora mismo, es cuando estamos haciendo trabajos de difusión, trabajos de contacto con instituciones con las que nosotros vamos a poder trabajar y que nos van a ayudar a cumplir nuestro fin. Ahora mismo, nosotros estamos enfrentando varios desafíos. Y uno de los desafíos, porque uno lleva mucho tiempo viviendo en el exterior, es cuando tú ves que los dominicanos dicen, sienten que nadie les defiende, se sienten desprotegidos. Entonces, con esta nueva institución que estuvo dentro del programa de gobierno de Danilo Medina y que ahora mismo está siendo ejecutado por nuestro canciller, Miguel Vargas Maldonado, y dirigido todos los INDEX por Carlos Barri. Es una labor bastante importante en la que ellos están involucrados de primera mano en poder ofrecer este instrumento a toda la comunidad dominicana para que sepan que hay una institución que le va a defender, una institución que le va a proteger, una institución que va a estar ahí con ellos para cualquier problema. Y que el INDEX dentro de su cometido es que ningún dominicano se sienta desamparado. Bueno, ¿hay una otra pregunta? Yo también quería algo más. En esa mes de año, el pasado 15 de semana, el CCD, Papito y los Día de España, estaba denunciando la calamidad de los pasos dominicanos en el interior. Tienen que pedir, tienen que estar rodeando y carácter en el tercero. El INDEX se va a descargar, Este es un caso muy recurrente y es un caso que nosotros, como dominicanos y como líderes comunitarios, lo sufrimos y lo vivimos. En este sentido, lo que sí hay es una política clara de que todos los dominicanos se saquen un seguro. Un seguro de repatriación que vale 50 euros al año y es un seguro que le cubre tanto aquí, en el país de residencia, como en el país de origen que es República Dominicana. O sea, no solamente es que el seguro de repatriación valga para llevarlo a Dominicana y darle su sepultura en Dominicana, sino que también se puede hacer aquí, en España, sin ningún problema. Y solamente son 50 euros. Ahora bien, hay muchos dominicanos que todavía no tienen ese seguro. Entonces, hay una labor intensa de consulado, del INDEX, de trabajar, porque la mayor cantidad de dominicanos se asegura. pero, ¿qué pasa cuando muere, fallece algún dominicano que no está asegurado? Ahí es donde el INDEX conmigo a la cabeza y con Carlos Gabriel como nuestro jefe, tenemos la convicción de que todos los dominicanos que fallezcan, lamentablemente, fuera de su territorio, puedan contar con la ayuda y la colaboración del INDEX. nosotros estamos en coordinación con el consulado, con la embajada y con otras entidades para poder afrontar estos temas de una forma más coordinada y que cualquier suceso que ocurra en este sentido, que nosotros lo podamos encarar sin que la persona afectada tengan que sufrir y tengan que estar buscando recursos que no tienen para dar una santa sepultura. Entonces, en ese sentido... ¿Uno me ha dicho que es un tema recurrente? Sí, es un tema muy recurrente. ¿Por qué un 50 de euros al año sería común? ¿Por qué se asegura? ¿A qué se dice? ¿A qué se dice? Aquí tenemos... Exactamente, tú lo has dicho, es un problema de cultura porque si tú te pones a ver aquí en España, todos los españoles tienen su seguro. ¿Por qué? Oye, si de algo estamos seguros en la vida es que vamos a morir. Eso es seguro. Vamos a morir. Entonces, si tú sabes que vas a morir, ¿por qué no te saca un seguro para no dejarle un problema a tu familia y afrontar eso con un 50 euros que es lo que cuesta? Entonces, eso no es que no se tenga. Es que en la mayoría de los casos es una falta de información. Entonces, nosotros desde el INDE y desde el consulado lo que se está haciendo es eso, informar, llevar esa información de que es algo necesario para que no sucedan esos casos. Pero es lo que te digo, una vez que esos casos sucedan hay que afrontarlos y no podemos dejar a ningún dominicano desamparado. Debería ser. Debería ser.